El 24 de la noche ya empieza la actividad. No solo el Tandil de Fila empieza el 25, sino que el 24 de la noche tenemos esperando el 25, ¿se acuerdan? Que es a las 10 de la noche, frente al municipio, en la esplanada, con shows y demás, y el típico chocolate y cantamos el himno a las 12, y eso da el inicio del 25 de mayo. Bien. Que congrega mucha gente. Ya se sabe los shows, están determinados. Tenemos la agrupación folclórica Kisuwem, el grupo vocal La Cañada, va a estar la banda municipal y va a cantar el himno Jorge Romero. ¡Qué buen! Es el concepto. Siempre lo hacemos eso. Y al día siguiente, básicamente a las 9 tenemos el Tedeum, la misa que durará unos 20 minutos, media hora, y a las 10, Tandil de Fila. Bien. Bueno, nos metemos en Tandil de Fila, esto que fue multitudinario el año pasado, y en esta cuestión de ser multitudinario, trajo algunos problemas. Sí, absolutamente. Sobre todo en lo que era la concentración. Sí. Yo les cuento un poco por qué es tan importante el tema de Avenida del Encuentro. Avenida del Encuentro es lo que nosotros llamamos, les recuerdo, Avenida del Valle, entre Moreno, Obras Sanitarias y Quintana. Esa avenida tiene grandes beneficios, beneficios y un futuro muy grande para hacer cualquier tipo de evento tan grande como es este. Es muy ancha, tiene espacios de concentración y desconcentración. No cortamos por la mitad la ciudad, convoca distintos barrios de nuestra ciudad, y por otro lado, no molestamos, perdón a los vecinos que están ahí, pero no molestamos a tanta gente porque tenemos en una ladera todo lo que sea, trenes, en otra parte, ferrocarril, el club ferro, por otro lado, obras sanitarias. Entonces, como que... Son muy poquitos ferentistas. Claro. Creo que son contados por lo que hay una mano. Nada, nada, es una cuadra, nada más. Correcto. Esa es una gran venta. Bueno, ese espacio físico es óptimo para este tipo de eventos y el municipio prevé a futuro ampliar, construir gradas, hay un proyecto muy interesante para que ese sea el centro de desarrollo de los grandes eventos de Tandil. Correcto. Puntualmente, Mariana, bueno, esto que el año pasado desbordó afortunadamente en la convocatoria y pasaron estas pequeñas cositas que por ahí había que esperar mucho, ¿cómo lo han planeado en base a que, bueno, ya vemos que en la ciudad de Tandil le gusta... Responde, absolutamente. ...le gusta esto de participar. Este año hemos... Se hizo un raconto y... hubo un énfasis muy grande en escuchar el feedback de colegios, colectividades, automovilistas. Yo ya me estoy reuniendo con ellos hace casi un mes, independientemente del raconto de lo que hicimos el año pasado, el post-evento. Sí, sí. Y hemos organizado esto de una manera mucho más exhaustiva y un poco más estricta por las simples razones que nos encanta que en el Tandil desfile todo Tandil. Nos encantaría que desfile todo Tandil. Pero por una cuestión organizativa, una cuestión de tiempos, no es tan fácil que pueda desfilar todo el mundo. Entonces hemos tenido en cuenta varias cosas, por ejemplo, la cantidad de automóviles a desfilar por agrupación. ¿Cuántas personas por institución? ¿Cuántas personas por institución? ¿Cuántas personas por institución? Vamos desglosando. Lo más importante va a ser entre 100 y 150 personas por institución. Sea educativa, sea de cualquier tipo, sea de cualquier tipo, sea de cualquier tipo. Igual es un montón. Es un montón. Les cuento, para que se damos una idea, me imaginé. Les cuento esto que la gente no tiene mucha idea, por eso traje algunos videos aéreos para que se den cuenta. Nosotros vamos a ver acá algunas cosas y lo vamos a ir contando a la gente que nos escucha en la radio. Algunos datos que nosotros vamos a tener acá, el plano, digamos, o lo que pasó desde un dron y se lo vamos a ir contando a la radio. Perfecto. Yo les cuento que es literal. Tuvimos 136 instituciones desfilando, desde jardines maternales a colectividades, a Rotary, a Fuerzas Armadas, o sea, las dimensiones de edades, de estructuras, etc. Fueron 12.000 personas. Es una cantidad muy grande de gente. Lo imposible de organizar. Este año nos vamos a organizar bien. Y fueron 20.000 personas a mirar este evento. La circulación fue impresionante. Realmente no lo teníamos previsto. Hubo varios errores, errores organizativos nuestros, niños en especial, del municipio en general. Pero por otro lado, no fuimos estrictos en el tema de, que ahora lo vamos a hablar, entrega de glosas, cantidad de gente. Si en ese momento viene, mira, somos de tal institución y no te mandamos la grasa, somos 180. No le podés negar que participe, pero te desarticula toda la estructura. Entonces este año es como que nos vamos a poner bastante más. Ya estuve mandando un instructivo a todas las colectivas, digamos a los caminantes, a todos los automovilistas, para que ellos cumplan con ciertos requisitos. El fundamental que me gustaría que ya estuvieran enviándonos es la glosa de cantidad de personas que van a desfilar. Porque para nosotros es muy importante tenerlo. Esto es el sábado que viene, el otro. Y tenemos siete glosas nada más. El sábado que viene es la fecha límite para la entrega. No, es el de fines. El de fines es el sábado que viene. 25 cada sábado. Ah, claro, exactamente. O sea, el ya. Exacto. Y por ejemplo, hoy el miércoles, son 48 horas antes como última opción. O sea, mañana. El miércoles viene, 48 horas antes. Correcto. Yo lo haría una semana antes. Hubiera sido legal, pero yo entiendo que colegios y demás tienen que consensuar con sus hijos. Otra cosa que en estas cantidades de gente la puntualidad es... Bueno, el otro tema... El que no está... Bueno, nosotros vamos a poner, que ahora lo vamos a explicar, en el espacio físico cuatro puntos de encuentro, de congregación de los participantes. ¿Y a quién le tocan cada punto? Esos cuatro puntos tenemos en distintos espacios físicos, que están en el plano, después en la radio vamos a contarlo. Ahora lo vamos a contar. Va a haber una etapa de los chiquitos, maternales, jardines, que son los que primero pasan, ¿sí? Y todos en segunda instancia con colectividades, clubes, terciarios, una cuarta con todo lo que sea fuerzas armadas, veterinarias, y una quinta automóviles y caballos. Y caballos. Y caballos. Una consulta... En horarios distintos, en horarios de secuencia. Claro, está bueno eso. Yo no fui el año pasado, pero consulto con tanta cantidad de gente. ¿Van a prever cantidad de baños químicos? Sí, absolutamente. Tenemos previsto una cantidad de baños químicos. La mayor cantidad va a estar en la parte de la calle Moreno. Después, bueno, con el plano nos vamos a dar cuenta. Vamos a hablar sobre el plano, si querés, haciendo referencia a estos cuatro puntos que vos decís, si te parece. Me parece perfecto. Estos cuatro puntos, yo les quiero comentar esto que es muy importante. Vamos a tener un equipo de trabajo municipal que van a estar en estos cuatro espacios esperando a las personas que desfilen. Cada uno de mis guías, yo los llamo guías, van a tener a su cargo cinco instituciones a las cuales van a recibir. Van a ubicar en el espacio físico cómo van a trasladarse y pasar, hacer su pasada en el desfile. Van a acompañar a ese grupo de cinco y los van a desconcentrar en el final. ¿Por qué, claro, este punto? A ver, es importante. Porque me pasaba el año pasado que sin querer algunos padres, en el último, los... Sí, desfilaban los nenes con los padres. Con los nenes, con los padres y aparte penaban para sacarse fotos y me atrasaban todo el resto de la comunidad. Correcto. Entonces, vamos a poner un espacio físico con escenarios, con flybanners y todo, como si fuera la esponja roja, para que ellos se pongan y puedan sacar sus fotos. Y un espacio identificado sobre Colón para que los papás puedan retirar a los chiquititos. Perfecto. Y por Machado tienen un acceso impecable, por Colón y Machado. Vamos, si te parece, en el próximo bloque, a ver ya con el plano que tenemos acá, ¿dónde van a estar esos cuatro puntos? Perfecto. ¿Quiénes tienen que ir al puesto uno? Exacto. ¿Dónde va a estar el puesto uno, obviamente? ¿Quiénes tienen que ir al puesto dos? ¿Dónde va a estar? Perfecto. ¿Quiénes al puesto tres y quiénes al puesto cuatro? Y cada puesto donde va a estar. Esto de, en diferentes horarios van a ser citados, porque el que va último, para qué va a estar esperando dos horas, tiene que pasar dos horas después. Si hace frío, imaginate. Empezamos por el puesto uno. Ese es el más importante, es en Moreno y Avenida del Valle. El año pasado fue el mismo lugar. Aquí, obviamente, están los maternales, los jardines y los primarios. En toda la calle Moreno está todo el puesto uno organizado. Moreno y del Valle, ¿cuántas cuadras le dedican a eso? Una cuadra, porque es doble, es súper ancha esa calle. Entonces se van poniendo indistintamente el jardín uno, el que pasa en forma primera, el segundo, tercero, cuarto, quinto. Todo Moreno va a ser jardines y primarias. Jardines y primarias. ¿Cuántos participan aproximadamente entre...? 67 instituciones educativas. ¿En una sola cuadra? No, es giramos por Machado. El puesto dos le va a dar media cuadra más. Correcto. ¿Y ahí cómo van a ser? Porque ese fue, perdón, ese fue uno de los problemas graves. Exacto. Y yo decía, una cuadra para semejante cantidad, ¿vamos a estar igual? Giramos con Machado. En Machado es así. El puesto uno van a ser para primarios. Secundarias, que ya son mayores, como les dije, tengo a una, un representante municipal con cada cinco instituciones. Ahí le robamos, cortamos Machado, Tránsito va a estar cortado en Machado en una de las arterias, que está pegada a los trenes. Entonces, ahí se quedan las instituciones. Cinco instituciones con un representante del municipio. Exacto. Con docentes. Por supuesto. Pero sin padres. Sin padres en lo posible. Por lo general cuando son chiquititos, los padres van, los dejan con sus señoritas y se retiran. Bien. Y los retiran en la otra punta, en Quintana. Se retiran. Normalmente los acompañan por los laterales. Lo que pedimos, por favor, es que los papás acompañen en el lateral, no a los chiquitos dentro de la institución. Lo que pasa es que sí, el lugar es acotado y por cada nene va el papá, la mamá, la abuela, la tía. En la concentración pedimos eso, que por favor los padres los dejen al cuidado de sus señoritas. Claro. Digamos que en Moreno es la primer parte y doblamos, te iba a decir, para las escuelas secundarias a medida que vayan llegando, que esto va a ser 9.45, primer horario, a las 10 inicia el desfile. 9.45 convoco esta primera etapa. Bien. Doblan a través de, por Machado, que está cortado, y ahí tenemos un puesto 2 a unos 50 metros sobre Machado. Hasta ese puesto 2 van a ir todos ordenados los secundarios. Bien. Sí, un poco más. En el secundario que ya le dicen mamá, papá, ni vengas. Exacto, ya está, Dios hasta luego. Exacto. A partir de ahí, el puesto 2, entraríamos con terciarios, instituciones artísticas, la escuela de danza, les pongo un ejemplo, ¿no? Y los clubes y agrupaciones tradicionalistas. Y ahí también hay chiquitos. Hay chiquitos y hay grandes. Ahí seguimos teniendo personal municipal. Siempre pidiendo a la familia, por favor, que los dejan. En lo posible para dejar, claro, para descomprimir un poco la pasada. Incluso hasta mamá, papá, se desvirtúa el concepto de pasada. Exacto, del desfile. Entonces, todo lo que es Machado va a terminar con las asociaciones civiles, las colectividades y asociaciones civiles. ¿Esos a qué hora tienen que ir? Estos a las 10. Ya empezamos, el desfile empezó a girar por Avenida del Valle y esta gente, los chicos y las colectividades, se están armando en Machado para iniciar su pasada después de los secundarios. Van a respetar bien los horarios. El que está ahí y el que no. Absolutamente. Bien. No, el desfile inicia a las 10, esté quien esté y la secuencia es la que sigue. Es así, no hay forma de frenar. Después, el puesto 3, una vez que pase la última asociación civil, que es muy simple, por ejemplo, en la Cruz Roja y demás, tenemos en el puesto 3, que es sobre del Valle, hacia la 226, puesto lo que es veteranos de guerra, policía, fuerzas armadas, vehículos militares, bomberos, vehículos de policía y demás. Ellos ya se organizan solos. Ellos, si bien tenemos también 5, no es por cada 5 instituciones un representante, sino que es cada 10, además la mayoría ya ellos desfilan por naturaleza, como te nombré, los anteriores, y por otro lado son muchos automóviles y demás, eso no habría problema, tenemos todo armado a ese costado. ¿A qué hora tienen que estar ellos? Ellos van a estar a las 10 y media, 9.30 el puesto 1, 10 puesto 2, que son los más difíciles de organizar, a las 10.30 puesto 3 y a las 11 el puesto 4. ¿Qué son? ¿Quiénes? Los caballos que tenemos un lugar espectacular porque Obras Sanitarias me cede un espacio, entonces los caballos están dentro de Obras Sanitarias, con pasto, con sus dueños, eso es perfecto, y los automóviles van a estar por Avenida del Valle y Primera Junta, que es esa subida hacia la 226, y a partir de ahí van a escalonarse. Bueno, tranquilidad, una persona acá que decía, dice, te piden que estén a las 9 los caballos y pasan después de la 1, es una falta de respeto. No, a las 11 tienen que estar. No, 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 a las 11, ellos ya están invitados a partir de, hace exactamente 7 días se les mandó los horarios y la convocatoria. A las 11, no vayan a las 9 porque van a estar de gusto. No, 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 no los me he hecho todo. Está bueno esto de ir citando, con diferencia horaria, para que el que tiene que pasar último no tenga problema, está muy bueno. Esto implica un gran respeto de las instituciones que pasen y de nosotros, porque es un trabajo en equipo, porque estamos sobre la hora para la organización, los chiquitos de los padres. Los papás, a ver, los papás, dejan los nenes, se van a ver el desfile. Sí. ¿Dónde se hacen nuevamente los nenes? Bien, bien, les cuento cómo es la... ¿Hay que volver a llevarlos a casa? Sí, no los regalan, no los regalan y no los dejan, por favor. Ahí va a ser un tema porque... Hay que llevarlos. Muchos papás les gusta desfilar. Es un caos de que son 12.000 personas, sí, es muy complicado. Pero bueno, ya pasó y ya ha pasado cuántos años, qué pasa. No puedo estar con un látigo, porque no es la idea, pero pido un poco de cooperación. Van la mamá charlando, filmando, sacando. Que entiendan que todos tienen derecho a participar, entonces tenemos que hacerlo ágil. Es muy importante, antes que nos quedemos, el lugar de desconcentración. Sí. Ahora, nosotros estamos vallando todas las cuatro cuadras de la pasada. Eso es muy importante porque el año pasado se incorporaba gente al... Claro, se va achicando el lugar de... En la cuadra de desconcentración, que antes había sido la última cuadra, entre Tigre y Quintana, ahora no, ahora la desconcentración es sobre... En Quintana mismo vamos a poner, como les comentaba, un espacio físico delimitado con flybanners del municipio, con un telón y todo para las fotos. Entonces, les pido por favor a los padres que no estén en el medio del desfile frenando a los grupos para sacar fotos porque están atrasando al resto. Los papás pueden retirar, vamos, una vez que lleguemos a la avenida, en Quintana y Colón, del Valle y Colón, sobre la izquierda nosotros vamos a llevar a los jardines y a los maternales sobre el predio, cruzando la vía, sobre el predio de los trenes, esa parte verde, va a haber personal municipal esperando a los papás que tienen muy buen acceso con autos. Tal cual. Pueden derivar por Colón, por Machado, pueden retirar a los chiquitos en ese lugar. Buenísimo. Entonces, la idea es desconcentrar en ese espacio físico. Perfecto. ¿Qué otras cosas, Mariana, te parece importante que la gente lo sepa? Simplemente es un punteo de lo que ya les mandamos a todos, pero recordarles que estamos pidiendo que cada institución haga un estandarte, que sería como algo recreativo para ellos, que sea divertido, que lo puedan ayornar, pero un poco para la locución y todo, y seguir, el seguimiento de la locutora es muy importante. El tema de respetar los horarios, como habíamos dicho, el tema de tener una persona que represente a la institución para tratar con el guía que va a ser su guía en ese lugar. Que no vengan cinco padres, más la directora, más a entorpecer un poco la gestión. Una persona por institución, que sea la referente. Exacto. Una persona representativa. Mantener las distancias de grupo en grupo. Si bien nosotros vamos a tener guías, somos demasiados. Ellos tienen que saber que van a ser 30 metros más o menos entre grupo y grupo. Y una desconcentración ordenada, para mí es fundamental, y que tengan este lugar prolijo para la búsqueda de menores. Nosotros los vamos a llevar a ese lugar. Porque acá somos nosotros, los papás, los que tenemos que poner la mejor voluntad. Ayudarnos a hacerlo en equipo. Exactamente. Esa es la idea. Ver los chicos pasando, como cuando vamos a un acto en la escuela y los chicos disfrutan. Además, lamento mucho que no podamos participar todos, 500 mil personas, pero realmente es algo para la familia, un evento muy lindo y tiene que participar mucha gente. Por lo tanto, tenemos que hacerlo acotado. Cada institución tiene que ser representativa, pero no multitudinaria, porque no vamos a lograr hacer algo para la familia divertido y que lo puedan pasar bien.